hola qué tal traders bienvenidos a este vídeo vamos a revisar un poco cómo se desarrolla un escenario de premercado que se tiene en cuenta pueden ver el live que está del día de hoy acá está acá hablo de la posibilidad de que se desarrolle este escenario se ha cumplido la zona de venta en un 100% vamos a explicar un poco el por qué cómo lo ejecute si lo hice bien si lo hice mal y pues para que ustedes puedan entender cuál es la finalidad de los streams cuál es la finalidad de las zonas de venta de las zonas de compra etcétera etcétera entonces los invito a que se queden en este vídeo hasta el final los invito a que se suscriban le den a la campana para que cuando haga estos en vivo estos streams puedan ustedes ver el pre market ver las zonas y pues puedan anticipar movimientos como el de hoy eso sería la invitación así que vamos con el vídeo hola qué tal traders bueno ahora con el mercado ya desarrollado a seis minutos del cierre de la sesión europea dos horas transcurridas de apertura se ha desarrollado y se ha recorrido esta zona de venta en un 100% como les dejaba acá en el análisis de el pre market que he realizado se ha podido anticipar esto pues debido a la subasta de overnight y el rechazo que había en los precios altos este rechazo de esta zona acá esto indicaba pues un sesgo bajista desde antes de apertura se rechaza trabajar la zona de aceptación de el viernes de la sesión americana se rechaza mantenerse por encima del máximo de esa sesión y tenemos pues una sesión overnight bajista con una especie de sesgo un pequeño imbalance hacia abajo así que estas pautas de acá junto con el conocimiento de las probabilidades de testeo de niveles niveles como mid con 71 por ciento overnight low value area low y low of day esto acá pues nos deja esta zona de venta de aquí se da una transición de valor exitosa esta sesión americana realmente con muy buenas oportunidades a pesar de que yo no las he sabido gestionar bien el día de hoy se ha podido anticipar esto se lo ha podido anticipar desde antes de apertura debido a una lectura de la subasta y un conocimiento de las probabilidades pues profundo ahora tenemos cuál es la probabilidad de que se te esté solo uno o un extremo de la sesión americana cuál es la probabilidad de que se te esté en un extremo de la sesión overnight y eso allá pues nos ayuda a poder establecer zonas de compra y zonas de venta que tienen altas probabilidades de ser testeados ahí yo estuve tratando bueno compartiendo en el grupo privado que tengo junto con las personas que tengan la herramienta anticipando como pueden ver anticipando el testeo de overnight low estaba en ventas desde la etapa temprana en breakouts desde la etapa temprana de la sesión americana tratando de sostener tratando de defender esta posición al final a ver estará la zona de venta dada desde el pre market tratando de anticipar overnight low tratando de anticipar mid buena entrada difícil la gestión se hace una acumulación en la parte baja de la sesión luego existe la continuación he buscado reincorporarme a sí mismo pues tiene que ser antes del testeo de estos niveles que tienen alta probabilidad pero nuevamente no lo he sabido gestionar de una forma correcta aún así mi intención pues más que mi gestión y mi ejecución que hoy no ha sido del todo óptima es pues poder transmitir con ustedes el por qué está este tipo de información pues te ayuda mucho anticipar lo que podría ocurrir que es lo más probable tal vez yo no lo he hecho bien pero por ahí estuve viendo en el grupo muchas otras personas que conocían esto lo aprovecharon de una mejor forma ya habrán mejores sesiones donde se pueda agarrar el 70 80 por ciento de esos swings que se pueden anticipar los invito a que estén al tanto de este canal los invito a que sigan mi contenido eso sería bueno todo por este vídeo de acá nos vemos en una en un próximo vídeo ya saben denle un like a esto acá suscríbanse y síganme en mis redes sociales que las dejo a continuación